Estamos, seguimos trabajando, como siempre digo, el día a día de la institución es la manera de recaudar dinero para solventar todos los gastos y hoy Analia nos ha propuesto hacer una obra de teatro a total beneficio del hogar y por supuesto que nos dijimos que no. Bienvenidos sea y agradecidos de que hayan pensado en nosotros. Ella va a contar un poco en qué consiste la obra, pero yo quiero destacar que Analia llega y todo su elenco al hogar por una persona muy generosa que está muy cerca de nosotros siempre, en silencio, que es Emilce, de Óptica Melier, como todos la conocemos en Salto, que cuando le preguntaron por alguna institución no dudó en decir de nosotros, porque ella, como siempre digo, ya colabora, ya está muy cerquita del hogar y bueno, esta vez va a ser una obra de teatro, vuelvo a repetir, a total beneficio del hogar, donde este grupo maravilloso de personas que como vos dijiste ya parece que nos conocemos de toda la vida, se hacen eco de la necesidad de la institución y nos vienen a proponer esta hermosa obra que yo ya estuve el gusto de estar viendo. Bienvenida Analia y felicitarla de antemano por el gesto que han tenido de buscar algo solidario en Salto a través del teatro que vos dirigís. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Analia Vicio, de Arrecifes, y sí, como decía Coralia, nosotros no sabíamos, no conocemos demasiado Salto como para saber a quién recurrir para beneficiar en esto. Nuestra obra ya tuvo varias funciones en Arrecifes, hicimos tres funciones en un lugar y tres en otro, en la sala donde nosotros ensayamos, que es el PAT, Patarca, de una señora muy generosa también, que es Amanda, Patarca, y después hicimos otras tres funciones en el Centro Cultural de Arrecifes, que bueno, que nos abrió sus puertas como siempre. Bueno, nosotros hicimos una comedia, trabajamos siempre en teatro, somos el grupo Terapia Intensiva. Ese es el nombre del grupo. Ese es el nombre del grupo, no sé si hay alguna así connotación ahí. Bueno, esta obra se llama Se nos casa la nona. Es comedia, es una adaptación libre de la magistral obra de Tito Cosa, la nona. Esta es una adaptación libre. Son nueve actores en escena, así que bueno, tuvimos una gran repercusión en Arrecifes, que no nos esperábamos tanta gente viendo la obra y que el boca a boca hiciera que gustara tanto esta comedia. Así que bueno, decidimos empezar a trasladarnos a algunas ciudades, a movernos, sí. Y bueno, vinimos a Salto y acá estamos. ¿Cuándo se va a dar esto? Esto va a ser el 7 de octubre en la sociedad francesa. El sábado, el sábado, 7 de octubre, 21 horas. Por supuesto, como dice Coralia, ellos tienen sus entradas en el hogar y también, como recién dijo bien ella, una gran colaboradora amiga nuestra de Arrecifes, de hecho, es Emilce Gorocito. O sea que las anticipadas se pueden comprar en el hogar del niño o en óptica merida. Exacto, gentilmente, Emilce nos ha ofrecido venderlas allí también. Así que ella tiene las entradas, tienen un costo de 100 pesos. Nada, nada... Para el día de hoy no es una moneda. Sí, es una moneda, exactamente. Pero bueno, más o menos es lo que por ahí podemos cobrar en los que somos teatro independiente y los que hacemos esto. Sí, como...